Hola, buenas noches a todos, bienvenidas y bienvenidos a charlas en Claudili, en donde conocemos los talleres que se impartirán en la 39ª Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, que se llevará a cabo en Dolores y Dago, una de la Independencia Nacional Guanajuato, del 18 al 20 de noviembre. Tenemos el gusto de presentarles esta noche a la maestra Elvia Angélica Martínez Falcón, ella es de Guadalajara, Jalisco, y ella va a estar impartiendo el taller que se llama Las Sorteos, Técnicas de Desintoxicación y Revitalización Corporal, Técnicas Ancestrales y Naturistas. Las dejo con ella y que disfruten la charla. Adelante, maestra. Pues muy buenas noches tengan ustedes. Gracias al Instituto Tlaüí, organizador de la Fiesta Nacional de la Planta. Para mí es un gusto y un agrado a través de este medio poderme comunicar con todos ustedes. Reciban un fraternal abrazo. Me da mucho gusto poderme enlazar a través de esta charla como una invitación a todos los talleres que dentro de la fiesta se realizan por excelentes expositores. Y bueno, vamos a empezar. Mi nombre ya lo están viendo. Yo soy psicoterapeuta desde hace 34 años. Mi enfoque es sistémico, pero desde muy niña, en el barrio de Mezquitán, en Guadalajara, un asentamiento indígena, una partera medio a luz. Y en el lugar donde yo nací se ensayaban mucho las danzas que se llevan a la romería del 12 de octubre. Y yo creo que ese contexto influyó mucho en mí para que desde el preescolar me enamorara yo de las cuestiones indígenas. Tanto es así que mi primera palabra fue náhuatl al público a la edad de cuatro años. Y mi primer danza hispánica fue en esa misma edad y fue para mí algo que abrió la posibilidad constantemente de aprender más sobre mi cultura y de salir en eventos y cumpleaños identificada con los pueblos originarios. Bien, pues yo tengo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un registro como capacitadora. Soy consteladora familiar y fungo como perito en procesos legales de patria potestad custodia de hijos. Y bueno, también tengo una especialidad en adicciones y otra en neuropsicología. Y paralelamente a esto, pues yo desempeño diferentes trabajos dentro de la medicina tradicional indígena y alternativa. Aquí está su casa en Guadalajara y yo vivo aquí cerca de Tlaquepaque, a cuatro cuadras de esta su casa está el centro de Tlaquepaque, pero yo todavía vivo en los límites de Guadalajara. A ver si cuando ustedes gusten, aquí está su casa y nos vamos todos de fiesta a Tlaquepaque. Bien, este mi nombre dentro de la línea de. Ancestral, que yo ingresé en 1997. Mi nombre original es Flor de Lluvia Azul, es Kiahuitzin de Shoukli, pero a los 52 años se cambió mi nombre y actualmente recibo el nombre de Kiahuitzin Masa Cacahua, que es Venerable Lluvia Venada Cacao. Me considero, por mi trabajo, una mujer de ofrenda. La maná Cíhuatl significa Náhuatl, mujer de ofrenda. Y mi amor por el trabajo ancestral se viene reflejando en ofrendas a la madre tierra como esta, que hice en el centro de la ciudad de Guadalajara, colaborando desde luego, mis compañeros, amigos y personas que, pues en algún momento dado, acompañan. Es una ofrenda amorosa y cada ofrenda va dedicada al año en que estamos viviendo según el calendario mexicano. Me intento trabajar en ser mujer medicina, aprendiendo un poco de las plantas medicinales. Mi trabajo dentro de la danza autóctona me permitió conocer un poquito más de las plantas, de las flores, de los frutos y verduras, semillas, para la ofrenda. Y eso me llevó también a entender un poco más sus beneficios para la salud. También ejerzo desde hace muchos años el servicio de temas Calera y me gusta integrar y aprender y compartir con mis otros compañeros y personas a las que nos debemos en servicio este trabajo tan hermoso dentro de un vientre sagrado a la tierra. Soy participante desde hace algunos años dentro de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal y para mí ha sido una experiencia muy grata poder conocer a todos ustedes, personas de diversas partes, y aprender junto con ustedes, pues el intercambio de conocimiento y de sabiduría, que es el principio básico de la medicina tradicional indígena. Nadie sabe más que nadie, todos sabemos algo, y la salud se refleja cuando hay un trabajo de conciencia colectiva. También soy promotora de artesanía, dado que yo vivo en un lugar donde se produce mucho y si gesta la artesanía. De hecho, tengo un hijo artesano que también trabaja el barro y el papel maché. Y para mí es muy grato poder, a través de la artesanía en Saumerios, llevar a los demás esa energía tan hermosa de trabajo creativo. Soy mujer ceremoniante, entonces participo en trabajos de ceremonias de diferentes ámbitos, por ejemplo, el fuego con el agua principalmente, pero también siembro nombres en agua y hago lazos nupciales prehispánicos a parejas. Para mí es un gusto compartir en esta ocasión una vez más este taller. En otros momentos he participado con otros talleres, pero dado la necesidad que ha presentado nuestra población en los últimos años, este taller lo ofrezco con amor y además porque dentro de mi nombre yo traigo esta energía que es la de Tla Solteo. Tla Solteo es un arquetipo femenino que pertenece al lugar del poniente, por eso está el rojo aquí enmarcando esto, y Tla Solteo la energía de esta representación. Ella es una mujer que carga ruecas, hilos y tejidos, pero también representa toda la energía transmutadora, la depuradora. Se le considera a ella la esencia de la transmutación, de lo que no es útil en lo útil y de la desintoxicación en este caso corporal, pero refiriéndose también a la tierra. Ella es la que transforma la inundicia en algo útil y en algo productivo. Y también es la señora de los ciclos lunares, de la transformación de las plantas medicinales en sus diferentes usos y variedades. Es también la señora de la procreación, del embarazo, del parto y del vínculo de amor, no solo en la pareja, sino en la familia. Entonces, el taller se llama Tla Solteo por todas estas características de depuración y de desintoxicación. Y en este taller nosotros trabajamos con la herbolaria, la fitoterapia y las técnicas, no solo de la medicina tradicional indígena, sino también del naturismo. Ahora voy a pasar a ustedes a la representación del manual. Hay un manual que se imparte en este taller. Voy a tratar de hacerlo dinámico para que ustedes lo puedan ver y observen los objetivos. La descripción es que es un taller dinámico, presenta, ofrece a los asistentes pues un programa de desintoxicación de fin de semana con sus comidas, sus bebidas, sus tés. Aprendemos de manera muy concreta todas aquellas técnicas que en un fin de semana, empezando con el viernes, podemos aplicar a personas jóvenes y adultas. Desde luego, algunas técnicas también se pueden aplicar a los niños, a los jovencitos. Y nosotros trabajamos el uso de técnicas y utensilios básicos comunes de higiene personal y estrategias para esfoliar, cepillar, friccionar, masajear el cuerpo. Aprendemos técnicas y masajes sobadas ancestrales básicas para depurar y activar energías con el sol, la tierra, el agua. Y se comparten y degustamos algunas veces algunas tesinas y se les sugiere recetas para el alimento y la bebida en la desintoxicación y depuración corporal. Pero también se ofrecen plantas y tesinas y bebidas para revitalizar el cuerpo. No solo es para limpiarlo, sino también para revitalizarlo. Vamos a ver el funcionamiento y el vigor corporal como un objetivo a lograr, conociendo las técnicas de esfoliación, baño de sol, baño fulgurante con manguera y con compresas húmedas calientes también. Es vivencial y de limpieza energética porque también vamos a aprender cómo podemos usar, por ejemplo, algunas plantas, algunas piedras o cristales para este cometido también, para la desintoxicación, para la depuración corporal. Trabajamos el equilibrio de los sistemas reproductores, urinarios, digestivos mediante el conocimiento y vivencia del baño de asiento. También trabajamos el masaje corporal del recogimiento de milis, la vaporización con sábanas que le llamamos envolturas desde los principios de la medicina tradicional y las técnicas del naturismo de la cultura mexicana. Voy a presentarles a ustedes, nosotros trabajamos cómo dañan los sentimientos, nuestros órganos, bajo un concepto y filosofía de salud integral. Trabajamos la salud física, la salud emocional, la salud mental y desde luego la salud espiritual entendiendo esto como el desarrollo del espíritu más allá del principio religioso. Y trabajamos, bueno, pues con estas condiciones para favorecer la salud de las personas que asisten a un programa de desintoxicación, vuelvo a repetir, del fin de semana. Nosotros desde la medicina tradicional indígena usamos los cuatro elementos, que es el fuego, el agua, el viento y desde luego la tierra en sus elementos diversos. Empezamos trabajando el arte sagrado y olvidado de lavar los pies y se comparte esta técnica. Este, nosotros hemos hecho este trabajo muchas veces y ayudamos a las personas a que primero se lo apliquen y luego lo puedan compartir con las personas a las que debemos un servicio. Entonces, se les pide que lleven una quinita, como ustedes la pueden ver, toalla, sábana matrimonial, de preferencia de algodón y también sus sandalias, ropa para mojarse, porque como usamos la manguera con una cebolla para hacer la técnica del barrido o una manguera en forma de abanico sobre el cuerpo, ese es el baño fulgurante, necesitamos trabajar con esa ropa. También es importante llevar sus cepillos o guantes esfoliantes o estropajos de isle o estropajos de guaje, pero bien remojados, alisados, de tal forma que no sea agresiva la forma en que nos vamos a esfoliar. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar el arte sagrado y olvidado de los pies como una primera depuración y luego vamos a trabajar también pues el aspecto de entender que liberar por medio del servicio nos da también a nosotros la oportunidad de crecer y de ser unos servidores conscientes, pero también saludables. siempre se va a estar trabajando con las emociones y con la fruta y las verduras, las semillas, se va a mencionar los beneficios de las frutas, de verduras y semillas según el sistema que estemos tocando, urinario, digestivo, inmunológico, sexual. Igual vamos a ir trabajando en estos aspectos. Entonces vamos a fomentar y promover la comida sana, lo más sana que podamos, activar los sentidos ante el alimento. A lo mejor no vamos a tener la oportunidad de probar todos los platillos, pero sí de conocerlos y de tener como una, vamos a decir, una guía a seguir muy sencilla en cómo combinar los alimentos para poder ofrecer en un fin de semana un trabajo depurativo sin cargar el sistema digestivo ni congestionar la depuración en otras vías para que haya más pronta la desintoxicación. Vamos a dar recetas para regular el intestino, vamos a dar test desinflamatorios, vamos a depurar, vamos a hablar de las posturas para dormir, cuando un intestino es perezoso, qué técnicas y ejercicios podemos hacer. Vamos a hablar sobre el enema, cómo ponerlo correctamente y qué preparaciones elaborar para aplicarlo y limpiar el colon. Vamos a aprender la técnica de cómo llevarlo a cabo, este, sus horarios, sus cantidades, las posturas y respiraciones adecuadas para ponerse el enema en las mañanas, pero también para activar la energía y poder hacer una sudoración correcta. También trabajamos el lavado de sangre con compresas húmedas calientes y frías y hay una técnica para esfoliarse con la compresa que tenemos que aprender, ¿sí? Entonces, llévense sus tapetes o sus cobijas para poder sentarse y cómodamente poder aplicar estas técnicas y cuando sea el momento de envolverse, poder trabajar la esfoliación con sus cepillos o estropajos y poderse dar ese baño fulgurante y poderse cubrir con sus sábanas. Entonces, vamos a aprender también lo que es el baño de sol, en qué momento darse, de qué forma aplicarse y también vamos a conocer técnicas de trabajo, de meditación con el sol y vamos a nombrar en qué momento puede hacer esto que no cause para nosotros daño. Bien, también es importante mencionarles que el trabajo con la meditación y el trabajo con la relajación va a ser también importante para tener un trabajo mejor en esta desintoxicación y desalojo. Vamos a aprender a elaborar test digestivos, a aprender a comida y cena ligera y rica. Vamos a aprender también qué es un baño de asiento, cómo se aplica, en qué se aplica, cómo es efectivo para ciertas situaciones o síntomas corporales y vamos a aprender a saberlo usar como un elemento importante en la desinflamación de vías bajas corporales. También es importante hablar sobre la herbolaria y distinguir cuál es la herbolaria prehispánica propia de nuestro país y cuál es la que tuvimos como mestizaje y poder entender cómo se pueden combinar estas plantas entre sí. El baño fulgurante con la manguera va a permitirnos trabajar sistema nervioso circulatorio y también nos va a permitir las terminaciones nerviosas activarlas. Qué se hace después de una exfoliación, cómo aplicar este baño fulgurante, cómo hacer las envolturas para exudar el cuerpo, sobre todo cuando hay fiebres o cuando necesita la piel y el sistema urinario y también circulatorio liberar toxinas. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre las posiciones correctas para desecar, aunque ustedes no lo crean, los masajes que podemos hacer en vías urinarias, posiciones de respiración para trabajar vías respiratorias, para limpiar nuestra nariz, los oídos y la garganta y trabajar diferentes maneras de activar el cuerpo para poder tener una relajación. Vamos a trabajar también cómo elaborar costales herbolarios con semillas propios para dar calor o para mitigar el dolor en ciertos momentos con el cuerpo. Vamos a aprender plantas, flores y esencias que nos permiten desintoxicar porque también vamos a esfoliar nuestra piel, nuestra cara, nuestros brazos, vamos a hacer uso de barro, del polvo de obsidiana y vamos a nombrar qué plantas nos ayudan con el acné, por ejemplo, o con ciertos tratamientos que la psoriasis, también las alergias cutáneas, cómo distinguir si es una reacción psicosomática o es una reacción bacterial o viral. Bien, entonces vamos a aprender a hacer de forma natural esfoliaciones, pero también mascarillas nutritivas, hidratantes y depurativas para la piel. Aquí vamos a usar obsidianas para nuestro cuerpo, no solamente para limpiar, sino para también liberar energéticamente la carga por estrés que hay en algunos de los cuerpos, en algunas de las partes del cuerpo. La depuración facial, la esfoliación corporal, si se pudiera, ¿verdad? Pero a mis amigos que han cursado este taller, nos ponemos muy guapos con el barro y si se puede, pues con todo el cuerpo y si no se puede, pues con aquellas partes del cuerpo se les pide también. Ahorita voy a mostrarles rápidamente qué deben de llevar porque también se necesitan utensilios pequeños como topper pequeños que pueden ser los mismos que utilizan en la comida y podemos ahí mismo hacer nuestros preparados con barro o las mascarillas se les reparte a todos y todos entre todos nos ponemos guapos con el barro. También se les pide que lleven una tira de manta por lo regular es como de metro y medio y de 30 centímetros de ancho, de largo es medio y 30 centímetros de ancho porque aplicamos el barro envuelto en tiras y hacemos vendajes de barro, ¿sí? También las aplicamos, nuestros compañeros han recibido esta valiosa técnica y mientras estamos aprendiendo en el salón, algunos ya traen puesto su bonete, otros en el vientre, otros en los riñones, otros que en el brazo según sea el caso. Y bueno, pues, nuestra idea es que también aprendan este tipo de técnicas y que dentro de ese barro también existan los emplastos con plantas medicinales. También aprendemos a hacer las pingas herbolarias y florales frías y calientes. Esta es una pinga y podemos señalar en qué momento es para ciertos casos y en otro en qué momento es para otros, ¿verdad? Les decía de las compresas húmedas frías y calientes, hacemos un preparado para aplicarnos una compresa que consta muy bonita. A lo mejor ustedes van a sentir que son parte de una sopa, pero no es así, porque está basada en base a cebolla, ¿sí? Es realmente rica, no huele, pero desinflama de manera muy importante. Entonces, vamos trabajando esto, las envolturas ya les decía, para exudar al sol, ¿sí? Y luego también hablamos de bebidas en la jefe. Antes damos algunas pequeñas cacao como semilla y como elemento depurativo y también antidepresivo, ¿sí? Bueno, entonces, la idea es que tengamos claro que se puede tener alimentos ligeros y ricos en sabor, no porque sean verduras o frutas deben ser insípidas. Aquí está la creatividad en nosotros para hacer del alimento algo rico. Y revitalizar es necesario prepararlo con conciencia y creatividad. Y también vamos a aprender en la mañana muy tempranito a energizarnos con el sol y aprender ancestralmente cómo lo hacían nuestros abuelos para poder, con posturas específicas, también trabajar la vitamina D en el cuerpo. Saber elegir la hora para solearse, no nomás en la mañana, también puede ser por la tarde. Y trabajar la conexión y la meditación en ese sentido. Y aquí bien importante, porque lo vamos a hacer, el saber que la palabra también sana y el escucharnos y sabernos escuchar es un principio de sanación. Amplía nuestra forma de escucharnos y nuestra sabiduría entre nosotros. Y finalizo, esto es algo muy bonito, con una meditación depurativa con los árboles. Comparto una forma en que yo utilizo para la conexión con los árboles, pero también de qué manera al acercarte a un árbol, debes tener respeto por él y no solo que te depures, sino que también agradezcas y ofrendes lo que sabes y has recibido de él, ¿verdad? Pues en realidad, esta es una forma, a lo mejor visual, de mostrarles el taller a grandes rasgos. Vamos. Gracias.